y quiero que la delegación de la departamento de bomberos expresar nuevamente los agradecimientos y manifestar lo que venimos realizando los bomberos no solo en cada municipio de nuestro departamento sino a nivel de todo Colombia y en redes nos han visto, nos han visto en la televisión, trabajando por atender emergencias, salvando vidas, cuidando el medio ambiente, igual ya día tras día se viene deteriorando más por la mano de nosotros los seres humanos. Cabe presentar que hemos venido haciendo un trabajo articulado desde los siete municipios que hoy gracias a ellos tenemos cuerpos de bomberos, un cuerpo de bomberos oficial que es Arauca capital y seis cuerpos de bomberos voluntarios en los demás municipios del departamento. Venimos trabajando desde la misma Dirección Nacional de Bomberos Colombia que no ha sido el año más beneficioso en este cuadril por los cambios de directores que hemos tenido y hemos sido en pronto perjudicados en los proyectos del plan de inversión para los bomberos del país. Voy a contarles un poquito la historia de lo que era bomberos Colombia anteriormente. Anteriormente los municipios chicos o los departamentos chicos no teníamos acceso al fortalecimiento. Hace prácticamente ocho años se cambió una junta nacional y la logramos cambiar y ganarla en Bogotá por un voto. Y hoy seguimos apuntándole y avanzando en el proceso y en la unificación. ¿Cierto? Hoy en día nos catalogamos nosotros como región Amazonía por enoquía. Somos 12 delegados y estamos con la consta. Somos garantes de manejar los cuatro representantes que van a quedar en monta nacional, los cuales son los que aprueban los proyectos para las diferentes regiones del país. Hemos conseguido, hemos cambiado la historia en el sentido de que anteriormente un director no había territorio. Y aquí lo hemos tenido. ¿Cierto? Y seguimos apuntándole a eso, al cambio, en que sigamos nos fortaleciendo. Pero queremos una mano amiga también. ¿Cierto? Que venga desde los mismos mandatarios de, lo que llamamos hoy alcaldes, desde los mismos concejales, desde la misma representación de asambleístas y desde el mismo gobernador. Porque a veces, para nosotros como bomberos, la situación que tenemos nosotros, a veces sufrimos traumas y psicológicos y grandes en el momento de atender una emergencia, cuando yo voy a salvar una vida. Y a veces estoy capacitado y entrenado para manejar esta situación, pero lamentablemente no tenemos las herramientas suficientes para hacer un trabajo impecable. Y sufrimos. A veces a nosotros nos caralógan esos hermanos o ellos. No. Pero para eso, para que nosotros lleguemos a hacer a esa distancia, debemos hacer un trabajo en equipo. Y que cada representante que está en la parte institucional, le apostemos al fortalecimiento en proyectos que los podemos realizar. Hoy en día, y voy a felicitar acá a la doctora Mercedes, fue pionera en el año 2021, si no me dejan, en la ordenanza C85, donde se creó el fondo departamental de bomberos, ¿cierto? ¡Gracias!